Hola receteros y receteras, y bienvenidos a que viva la cocina. Soy Gorka Barredo y hoy vamos a preparar pasta carbonara. La auténtica receta. Un plato muy sencillo de hacer y que además se prepara en cuestión de 10 o 15 minutos. Y su resultado, espectacular. Vamos a ello. Comenzamos poniendo un buen puñadito de sal en abundante agua hirviendo. Tampoco sin pasarse, pero sí que es importante que sea un pequeño puñadito. Si no, después la pasta quedará sosa. Es el turno de añadir la pasta. Y dicen los entendidos que las mejores pastas para añadirle a la carbonara son las pastas finas. Como por ejemplo, unos espagueti muy típicos. Para evitar que la pasta se pegue en el fondo de la olla, dos cosas. Primero, añadir abundante agua, en torno a un litro por cada 100 gramos de pasta. Y lo segundo, remover con frecuencia, sobre todo durante los primeros minutos de la cocción. Así nos aseguramos que no se pega. Mientras se cocinan los espaguetis, preparamos la carbonara en sí. Lo primero, separar las yemas de las claras de unos huevos. Para esta receta, vamos a necesitar tan solo las yemas. Las claras las podemos utilizar, pues qué sé yo. Por ejemplo, para una sopa. Ponemos las yemas de los huevos en un bol y les vamos a poner, a cada una de ellas, una pequeña pizquita de sal. Y también un poco de pimienta negra recién molida. La receta se llama carbonara porque dicen que recuerda el color del carbón. Y este color se lo va a dar este ingrediente. Ya lo he dicho en más de una ocasión. ¡Gran gente este pueblo italiano que utiliza pimienta para casi todo! En fin, batimos un poco las yemas y le vamos a añadir, generosa cantidad de queso rallado. Unos 50 gramos por persona, más o menos. Podemos utilizar el queso que más nos guste. El más típico es el pecorino o el parmesano, pero puedes utilizar uno que te sea fácil encontrar. Un queso fuerte, eso sí. Con sabor. Mezclamos con un tenedor hasta que ambos ingredientes se integren. Nos quedará una salsa muy espesa, pero ya la licuaremos después. Venga, otra cosa. En una sartén vamos a poner, bacon o tocino cortado en cuadraditos. Y a fuego muy fuerte. Aceite no necesita, que esto ya tiene mucha grasa y se va a cocinar en sus propios jugos. Le vamos a dar un pequeño meneo y vamos a dejar que esto se fría, en su propia grasa, durante alrededor de 3 minutos. Pasado ese tiempo, cuando el bacon ya esté bien doradito, lo vamos a retirar del fuego. Y lo vamos a introducir en el mismo bol donde habíamos preparado la mezcla de huevo y de queso. Este paso de añadir bacon es totalmente opcional. Hay recetas que lo llevan y otras que no. A tu gusto. Y ahora, cuando la pasta ya esté tan bien al dente, la vamos a escurrir de su agua y la vamos a introducir también aquí dentro. Para licuar esta salsa, que si recuerdas estaba muy densa, vamos a añadir un poquito del agua de la cocción de la pasta. Y ahora vamos a integrar todos los ingredientes entre sí, con la ayuda de un tenedor. Es importante realizar este paso con los espaguetis aún calientes. Así, cocinará parcialmente el huevo, pero sin llegar a cuajarlo del todo. De esta manera, obtendremos una salsa súper cremosa. Y ya está. Emplatamos y le ponemos un poquito más de pimienta negra recién molida, que este ingrediente nunca sobra. Unos espaguetis carbonara muy fáciles de hacer, en cuestión de nada, 15 minutos de elaboración. Y que quedan realmente sabrosos. ¡Pruébalos! Nos vemos en un siguiente vídeo. Y que viva la cocina y la pimienta negra recién molida.